Bueno, lo más importante es darse cuenta de que la protección solar no solamente es cuando vayamos a hacer actividades deportivas al aire libre o estar en piscina o en playa, sino en todo momento, todos los días, ya que por ejemplo las ciudades más importantes de Venezuela tienen una radiación solar alta o muy alta. Es importante reaplicar el protector solar. Si la fibra va a involucrar agua o sudor, deben asegurarse de utilizar un protector solar que sea resistente al agua y reaplicarlo cada hora, cada dos horas, depende de la exposición. También deben apoyarse en vestuario adecuado, gorra, lente, ese tipo de cosas. Siempre utilizar jabones suaves, preferiblemente pH neutro, hidratar su piel con hidratantes hipoalergénicos y lavarse muy bien al final del día todos estos productos, como les dije, con limpiadores suaves. Preferir las actividades al aire libre en horas cercanas, digamos al amanecer o ya después en el atardecer, en vez de que sea cercano al mediodía, donde los rayos solares inciden, digamos, de una forma más peligrosa. Los niños son la población que está, digamos, más en riesgo de tener problemas a la larga con respecto a la exposición solar prolongada. Ya que su piel es mucho más delicada, mucho más delgada, entonces, y bueno, los mecanismos de reparación del ADN no están bien desarrollados. Entonces, debemos cuidar mucho la piel de los niños. Bien sea utilizando los productos dermatológicamente aprobados, los más adecuados y protegiendo la piel mucho del sol. Apoyándose no solamente en el protector solar, sino también que los niños se refugien en la sombra en horas cercanas del mediodía y utilizar una vestimenta adecuada si van a estar expuestos directamente a la luz solar. Ok, lo otro que es muy importante es evitar que la picadura de insectos, ya que hay niños que pueden presentar reacciones un poco exageradas a este tipo de picadura, sobre todo cuando van a la montaña o a ciertas zonas de playa que tienen una plaga importante. Los invito a cuidar su piel sanamente.